La municipalidad de Santiago podría dejar de recibir cerca de mil millones de pesos por el traslado del festival Lollapalooza, porque el evento, ya quedó claro, no se va a realizar en el Parque O'Higgins este año, así lo ha determinado su productora, y una de las opciones sería que se lleve a cabo en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Para conversar del tema, tomamos contacto de inmediato con Francisco Goñi, vicepresidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entrenimiento y Cultura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Hola, buenas tardes, Frecia, buenas tardes. Francisco, bueno, ¿cuál es el lugar, después de haber descartado el Parque O'Higgins? Me imagino que, y como lo decíamos al inicio de la conversación, es un tema importante definir dónde se puede hacer este espectáculo. Yo creo que es complejo. Recién estaban hablando y tenían una nota del presidente con respecto a la sequía en nuestro país. Tenemos una sequía en la cultura, porque desarrollar un evento como Lollapalooza o como cualquier gran evento que convoque a 60.000, 80.000 personas, toma mucho tiempo. Y cambiarlo en una semana, dos semanas, va a tomar un gran esfuerzo. Hay que ver cómo la productora que está encargada de este evento pueda lograrlo. Y más allá de dónde lo hagan, cómo se desarrolle de tal manera que la comunidad, el público, los artistas, los trabajadores de la entretención y la cultura, toda la gente que esté en torno a este evento puedan realmente obtener el máximo de la calidad que se debe obtener. Porque todo esto ha sido muy negativo para nuestra industria, porque afecta nuestra imagen en todo el mundo. Porque Chile estaba posicionado como una de las actividades más profesionales de toda Sudamérica. Y el gobierno chileno, sobre todo, como una de las autoridades que siempre está impulsando y catalizando los grandes eventos de Chile. Entonces, el cambio de recinto tiene grandes desafíos, pero nos desposiciona a todo nivel. Sí. Francisco, ese punto es bien relevante. ¿Cuál cree usted que puede ser el impacto de fondo, digamos, de la decisión? No de la decisión en realidad de la productora, sino más bien del conflicto que surgió a partir del uso del parque O'Higgins. Yo creo que tenemos un problema importantísimo desde el punto de vista de lo que está pasando en Chile. Tenemos la nueva pandemia. La cultura de la intolerancia. La cultura es parte de todo el país. La cultura es la expresión de todos nosotros. Y nuestro país, la industria de la cultura y la entretención, ha sido minimizada e invisibilizada por este último toalio, por las autoridades. No importa el sector político. Y nos hemos tenido que reconstruir desde cero porque estamos en el suelo. Durante los últimos dos años no hemos podido trabajar. Y hoy, frente a la pandemia de la intolerancia, este sector que ha generado emprendimiento, trabajo y sobre todo desarrollo social y cultural, nos hemos visto totalmente enfrentados a autoridades que prohíben o quitan aportes o apoyo de eventos según una visión política o una visión dogmática o programática que uno no entiende. ¿Usted lo ve como algo que va más allá, entonces, del caso puntual de Lollapalooza y el Parque Higgins? Es que yo creo que lo tenemos que ver así porque tiene hoy día el problema de Lollapalooza, tiene el problema del Estadio Nacional, tiene el problema de varios municipios que están quitándole el apoyo a diferentes actividades culturales. Es una situación compleja de la sociedad y de la autoridad chilena, no importando el color político, es cómo enfrentas tú una industria tan importante para el país y una actividad tan relevante como la cultura, la entretención y el esparcimiento. Aquí en Chile la autoridad no defiende esto, no se preocupe. No se preocupa. Mira, ayer... Es que le quiero preguntar, porque va en la misma relación, ¿cómo esto puede marcar un precedente respecto a lo que se estaba desarrollando aquí en Chile? Porque, y siguiendo lo que está mencionando, si en Chile es un problema quizás de fondo, ¿cómo solo va a haber un lugar para realizar un espectáculo como este? Es decir, ya cuando, al momento de ver dónde se puede realizar, tampoco hay muchos otros lugares. Entonces, ¿de qué manera? O a lo mejor los hay, pero como no están habilitados o no estamos acostumbrados a hacerlo, es necesario quizás comenzar por ahí y tener una diversidad quizás mayor para poder realizar lo Lollapalooza o el evento que sea. ¿Cómo puede ir marcando precedentes respecto a generar confianza también con productoras extranjeras, con los mismos artistas que llegan de acá, incluso con el mundo cultural y musical chileno? En Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, existen autoridades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, el gobierno, el primer ministro británico, se preocupa de que la cultura, la entretención, sea relevante para el país. Ellos se preocupan que existan lugares y junto al sector privado, junto al sector público, desarrollan esos espacios. Los estadios son lugares, Wembley Stadium es el lugar ícono, es la catedral del fútbol, ¿cierto? Pero es la catedral de los grandes eventos. En Wembley Stadium se liberó a Mandela, se hizo el festival para que liberaran a Mandela y en Sudáfrica se acabara el apartheid. ¿Es un estadio de fútbol o es un gran lugar donde se liberan las grandes batallas de todos los tiempos? Y en Chile, nuestra autoridad no lo entiende, porque en Chile la cultura no se analiza desde el punto de vista de la expresión de todo el país y toda la gente. Francisco, pero tratando de ir a los argumentos que ha planteado el mismo municipio, respecto al Parque O'Higgins en particular, ellos dicen que no se ha cerrado la posibilidad de hacer eventos en el lugar, sino que deben adecuarse de cierta manera para que el efecto en el entorno en el mismo parque sea el mínimo o bien sea suficientemente recompensado. ¿Ustedes creen que sigue abierta la posibilidad de hacer eventos ahí en ese lugar? Yo creo que desde el punto de vista del Parque O'Higgins es más complejo. El municipio nunca llegó a los puntos de acuerdo, nunca puso realmente los puntos sobre la mesa para llegar a analizar cómo se debía realizar. En otros países los municipios llegan con las bases claras, cuánto se cobra, cómo se cobra, qué es lo que se dice. El municipio dijo que tenían que llegar con permisos que normalmente no se obtienen ante la autoría, perdón, no se obtienen ante la autoría a lo menos tres a cuatro días antes del evento. Entonces están solicitando cosas que no se deben hacer. Entonces, ¿es que ignorancia o existe una situación que no quieren llegar a puntos de encuentro? ¿Cuál es el escenario literalmente que podría haber ahora para Lola Balusa? Se habla de cerrillos con mucha fuerza y ¿por qué no en regiones? ¿Eso tendría quizás mayor costo logístico? ¿Por qué también no descentralizar también este tipo de espectáculo? Ya que se ha vivido esto con el Parque O'Higgins en particular, Francisco. La realidad es que grandes eventos, hacerlos en regiones es muy complejo porque necesitan la logística para poder llegar con los artistas, para poder llegar con la producción. Y eso te hace no tener un aeropuerto internacional, tener toda la mecánica para llegar a otras ciudades y tener la masa crítica que hoy en día no lo tienes. Y ahí es donde está tu gran desafío. Sería fantástico. Y hoy en día, cuando tú realizas eventos en regiones, haces los eventos que puedan generar esa masa crítica que tiene esa región. Bien, Francisco, gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Nos quedaremos, por supuesto, atentos a las novedades respecto a la realización de este festival el próximo año. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, Francisco, buenas tardes. Gracias a ustedes, Frecia y Sebastián, y cuidemos la cultura de nuestro país.